Mucho se ha hablado en los últimos años de la relación entre Eva González y Lourdes Montes. Aunque las dos han acudido a numerosos eventos y allí han aprovechado para negar frente a cámara cualquier rencilla que tuvieran, sí es cierto que hubo un distanciamiento entre ellas. Desde entonces miramos con lupa cualquier publicación que hagan y en esta ocasión ha sido Lourdes quien ha subido una fotografía a su perfil de Instagram y su puñada Eva González ha aprovechado para ponerle un mensaje con el que sigue demostrando la buena relación que hay. Guapa, le ha comentado la mujer de Cayetano Rivera y es que ya sabemos que entre los dos hermanos hay muy buena relación y por tanto entre ellas, a pesar de lo que pudo haber sucedido, sigue reinando la cordialidad.